Este plan de gestión va a ser un plan integral, el tiempo fue propuesto para que se haga entrega a este plan de gestión. El día de hoy se viene anunciando ya a Minagri sobre las actividades que se están programando por el Día Mundial del Agua. Usted sabe que es el día central, el día 22, pero previo a ello ya distintas autoridades que están implicados en el tema de este líquido elemento que es muy importante y vital para cada uno de nosotros, ya se vienen realizando estas actividades. Entonces, empezando precisamente con el anuncio de ellos. Hace unos años, como ustedes saben, la Autoridad Nacional del Agua desde el año 2010 están realizando diferentes actividades para que se pueda sensibilizar, capacitar, se pueda reconocer todas las ventajas y sus beneficios que nos da el recurso hídrico. En el tema de sensibilizar, hay mucho que hacer porque hay gente que incluso hasta ahora, hasta estas últimas fechas también que vemos, no valora lo que es tener en casa servicio de agua. O sea, hay una serie de formas de tratar de sensibilizar a la gente. Así es, Miri, existe bastante en ese tema, es muy importante el tema del agua potable, que es una gran carencia que tenemos, no todos los sectores o las zonas pobladas de la región Junín, un 40% no cuentan con este recurso hídrico y muchos de las ciudades de Huancayo no lo valoramos. Por el tal hecho de que el agua potable lo consideramos por hecho, porque está al abrir el caño y nosotros lo tenemos todos los días, entonces no valoramos este recurso y no vemos la necesidad que tienen otras personas en otros pueblos que no cuentan con este recurso. Ya que tenemos conocimiento que el uso poblacional de diferentes poblados no le están dando el valor adecuado, no se está cumpliendo con el nivel de salubridad que debe tener el agua potable. Vemos que dentro de las actividades ustedes denominan lo que es Minagri inicia Día Mundial del Agua en la cuenca del Mantaro. Así es como le dan realce a esta conferencia. Así es, definitivamente la cuenca Mantaro es una cuenca interregional que inicia en la zona de Pasco y culmina en la zona de Acucho, pasando por Junín y Huancabelica. Entonces Mantaro no solamente se refiere a la región Junín, sino también a estas cuatro regiones. ¿Cómo es que estamos acá los peruanos en cuanto al tema del servicio de agua o el dato en esta región sobre la concientización del agua? En la zona de la región Junín estamos todavía muy en inicio, se puede decir, está muy precario el manejo de la eficiencia de los recursos hídricos. Hay muchos diferentes usos, tanto en el uso agrario como en el uso poblacional. Las pérdidas son bastante intensas y alarmantes, por decirlo de alguna manera. En el uso agrario tenemos pérdidas hasta del 70% y en el uso poblacional estamos alrededor del 60-40%. ¿El agricultor sufre mucho por el servicio o por el tema del agua? Sí, definitivamente que sufre mucho por el tema del agua, pero hay otros factores que no han facilitado para que el agricultor pueda mejorar. En el caso de la... hay una débil organización de usuarios, hay una mala distribución del recurso hídrico, existe un deterioro de la infraestructura hidráulica, que es un abandono a la parte agraria, no hay un compromiso muy serio de la parte de los gobiernos locales que están tan cerca de los agricultores para poderlos ayudar a mejorar en cuanto a su infraestructura y a la gestión del recurso hídrico. No se valora la presencia del agua, no saben cuánto cuesta traer esas aguas del sistema de lagunas, de traer por los ríos, del personal, el sistema de entubado, de infraestructura que se requiere. El 80% de las fuentes contaminantes es uso poblacional. Y eso es lo mejor que podemos heredarle a nuestros hijos, que es heredarle una agua de calidad, una naturaleza sana. Así que cuidemos el agua y celebremos así, cuidando y teniendo conciencia de que no hay que desperdiciarla.